¡Suscríbete al canal! 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 ciudadano es un mensaje, es el mensaje a quienes detentan el poder y a los mismos de siempre de que ya ha sido suficiente, que llegó el momento de cambiar y que los deshonestos dejen el poder y rindan cuentas con la justicia. El muro del miedo, dijo Javier Guerrero García, está cayendo en Coahuila, la dignidad florece y se va a multiplicar en esta primavera ciudadana que hemos hecho posible juntos, dijo en unas palabras que dirigió a los asistentes. Además, también, como ya lo hemos venido presentando, denunció amenazas contra gente que firmó por su postulación, pero también contra aquellos voluntarios que lo apoyaron en la recolección de firmas. Hay gente que perdió su trabajo por una firma, que perdió sus derechos ciudadanos, denunció Javier Guerrero García. No es cosa menor, contamos que el Prito ya no termina de maquillar, digo, de contar las 500 mil boletas que imprimió, que no imprimió. Ahí tiene usted 200 mil firmas. Pues ahí está, como bien dices, todos están contando firmas, pero pues ya subieron seis veces la cifra requerida. Y será el Instituto Nacional Electoral quien va a darle valor o validez a estas firmas que los aspirantes a candidatos independientes hayan recabado para asegurar la candidatura. Al vencer este martes el periodo que se otorgó a los aspirantes a ser candidatos independientes para captación de apoyo ciudadano, el presidente de la 01 Junta Distrital Electoral, Jesús Alberto Robledo Valero, indicó que ahora corresponde al Instituto Electoral de Coahuila sistematizar las firmas recabadas. El funcionario del INE dijo que, una vez que se tenga la información en base de datos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se encargará de comparar los datos de los registros de las firmas captadas por los aspirantes y de esa forma determinar si se cumple o no con el porcentaje mínimo que la ley requiere para que sean considerados candidatos independientes. Ahora el Instituto Electoral de Coahuila es el responsable y se está encargando precisamente de sistematizar toda la información de las firmas recabadas por los aspirantes a candidatos independientes. Una vez que esto suceda, ya que se tengan las bases de datos consolidadas, se van a hacer llegar al Instituto Nacional Electoral, quien directamente a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en la Ciudad de México va a confrontar los datos de los registros de las firmas captadas por cada uno de los aspirantes y en su caso se va a determinar si las personas que están pretendiendo ser candidatos independientes cumplen o no cumplen con el porcentaje mínimo que la ley les requiere para ser formalmente ya candidatos. Bueno, en este caso se desechan, después de la confronta se desechan las firmas, las que sean de ciudadanos cuyo registro no esté vigente en la lista nominal de electores, de aquellos ciudadanos que hayan perdido sus derechos políticos electorales y o de aquellos ciudadanos que hayan manifestado su intención una doble o una triple vez, aquellas firmas duplicadas solamente se toma en cuenta una de ellas. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Tan sencillo, todas las firmas van a ser, nos comentaba nuestro compañero Edmundo Garzalara, muy enterado en temas electorales, van a ser revisadas con el padrón nacional electoral para acotejar que sean personas válidas y registradas. Un detalle muy importante, aquellas personas que tengan su credencial vencida y que hayan firmado, no va a contar, no va a contar, así que ojo, a ver cuántas disminuyen de todos los independientes porque tenemos entendido que ayer por la tarde también hizo lo propio el señor Lorenzo Menera Sierra, entregó sus firmas aquí a nivel local. Es momento de ir a la primera pausa comercial, enseguida regresamos, está usted en Telezócalo Matutina. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral. INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila Es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando me abracan y me protegen. Que vivamos felices y seguros. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? Sí pueden. Mi mamá y mi papá. ¡Sí pueden! Sí, hasta con los malos que salen en las noticias. Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro social. Somos la opción de tu familia. Amor, déjame que te explique. No es lo que piensas. Lo hice sin querer. Yo soy bueno. Te juro que ya no voy a ser el mismo. Tú perdonar, yo cambiar. Yo tener corazón puro. Es la última vez que lo hago. Sé que te he fallado, pero es la última. Ya, mi amor. Puedo ser diferente. No creas en sus mentiras otra vez. Con el PAN, el cambio sí es posible. Seis de la mañana con diecinueve minutos. Estamos de regreso a Telezoco La Matutina. Damos lectura a algunos de sus mensajes. Dice, buenos días, por favor, para mis hijos, los jóvenes Jesús Gustavo Cortés y José Ernesto Cortés Olveda, que hoy cumplen años. Son cuates. Muchísimas felicidades de parte de sus papás, Bruno y Norma, y sus hermanos en la colonia de doctores. También piden saludar al señor Federico Navarro Pompa y al joven Edgar Padilla Navarro, que hoy cumplen años. Ellos residen en la colonia de aeropuerto. Un saludo para mi esposa, Ángela Patricia Delgado, en su cumpleaños número 30. Yo creo que no le va a dar mucho gusto que le haya dicho la edad. A lo mejor la felicitación sí, pero muchísimas felicidades a todos los cumpleaños. Pero 30 todavía se dicen así. Incluyendo las mujeres, la vanidad de las mujeres. Sí. Gracias por sus mensajes al 878-1222-2222. Cuando empieza uno a cumplir los 40, entonces ya no quieres decir. No, felicidades para todos los cumpleaños. ¿Cómo quién? Cuando se vale decir, tengo la edad que represento. Uf. No, ya paso de los 40. Son las 6 de la mañana. Es que me están preguntando cuántos años tengo, pero no sé, eso no se dice. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a continuar con más noticias, ya cosas serias. Y continuando con el tema de la política, pues el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gobernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, considera que aún falta tiempo para definir el resultado de las próximas elecciones. Y Guillermo Anaya Llamas del PAN asegura que a partir de este momento la contienda es entre dos y que el partido tricolor caerá en picada. Lo anterior en respuesta a los resultados de la encuesta publicada por Reforma, en la que ubican a Riquelme Solís con 40% de las preferencias electorales contra 36% de Anaya Llamas. Entrevistado por diversos medios de comunicación, Miguel Ángel Riquelme manifestó que aún falta tiempo para que el proceso electoral entre en calor. Falta un tramo grande por conquistar y señaló que no es momento de confiarse ante cualquier resultado. En contraparte, Guillermo Anaya Llamas afirmó que la gobernatura de Coahuila se definirá entre dos candidatos, reconociendo que se trata de una contienda reñida, pues hace 60 años el partido en el poder se ubicaba con 40% de las preferencias. Seis de la mañana con 21 minutos y hablando de política aquí en Piedras Negras, Marina Lozano Yañez, expresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, reconoció que varios partidos la han invitado para postularla como candidata a diputada local. La expresidenta de la Cámara de Comercio, Marina Lozano Yañez, aceptó que varios partidos políticos se le han acercado para que acepte ser su candidata a diputada local por el Distrito 02 con cabecera en Piedras Negras. Lozano Yañez señaló que por respeto a los institutos políticos que la están tomando en cuenta, no daba a conocer sus siglas, aunque mencionó que no solo quienes conforman la Alianza Ciudadana Coahuilense la han invitado, sino también otros partidos que no forman parte de dicha coalición. No puedo negarte que ha habido invitaciones por parte y que me honra muchísimo, porque eso quiere decir que el trabajo que yo he desarrollado en la comunidad ha dejado un precedente y eso satisface muchísimo mi compromiso por seguir trabajando siempre por la comunidad. Lo que he hecho toda la vida, yo me he dedicado a la actuación social porque es lo que me enriquece como persona, porque yo siempre he dicho que a Dios ya la vida hay que regresárselo lo que te he dado. Entonces el compromiso es muy fuerte. Yo digo que soy una mujer honesta, correcta, comprometida, sensible y esta invitación que se me hace, pues me llena de satisfacción porque quiere decir que se me toma en cuenta. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Son las seis de la mañana con 23 minutos. En otros temas, elementos de Fuerza Coahuila lograron el arresto de 12 personas, narcotraficantes y el decomiso de poco más de 100 kilos de marihuana cuando realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera ribereña. El aseguramiento se dio cuando vieron en actitud sospechosa a dos sujetos a bordo de un vehículo y al revisarlo localizaron en el interior del mismo varios paquetes del enervante con las características de la marihuana. Ante esta situación se realizó el arresto de los dos sujetos que viajaban en el auto y se elaboró el parte de consignación para poner a disposición de la subdelegación de la Procuraduría General de la República ante la gente del Ministerio Público Federal. Los nombres de los dos detenidos se reservaron ya que aún no estaban magistrados y se procedería a la judicialización del caso. Ambos sujetos enfrentarían cargos de violación a la ley de salud en su modalidad de posesión y traslado de droga. Seis de la mañana con 24 minutos 12 grados centígrados es la temperatura. El crecimiento y desarrollo de una ciudad, de una comunidad no puede ir de la mano con la desobligación de la autoridad. ¿Y por qué decimos lo anterior? Porque nadie demerita los esfuerzos que pudiera hacer una autoridad para el crecimiento de Piedras Negras. La ampliación a seis carriles de Boulevard República es una obra importante y necesaria por el crecimiento de la ciudad. Pero la desobligación es no mantener a las unidades de la policía preventiva en áreas peligrosas, en áreas de cruce de peatones y una de ellas es la colonia Cumbres, donde esta colonia, hay que recordarlo, fue partida a la mitad precisamente para crear esta vialidad. El compromiso, hace ya muchos años, fue de que siempre iba a haber patrullas permanentes para cuidar el cruce de los estudiantes de la escuela primaria Heriberto Ramos Flores. Lamentablemente, ayer no estaba una patrulla, como no ha estado desde hace mucho tiempo, y un menor de seis años fue atropellado. Grave, delicado, se encuentra en el Seguro Social. Un menor de seis años de edad, estudiante de la escuela primaria Heriberto Salas Flores, fue rodeada por una jovencita en el crucero de Boulevard República y orizaba en la colonia Las Cumbres. El niño Pablo Alfonso se encontraba delicado de salud, internado en la clínica 11 del Seguro Social. Tránsito Municipal hizo la detención de Andrea Romo Monreal, de 19 años de edad, participante del accidente. El oficial de tránsito, Miguel Ángel González, informa sobre los hechos. Así es, llegamos a un accidente vial en lo que es República y orizaba de la colonia Cumbres, donde reportan un menor atropellado. El menor responde al nombre de Pablo Sánchez Ledesma, de seis años, quien iba cruzando la calle Orizaba, de la escuela, y pasa un vehículo tipo crucier, conducido por la señorita Andrea Romo Monreal, de 19 años, quien lo impacta al menor. Este, está gravemente el menor, fue trasladado a un osocomio para su valoración médica. Se consigna al Ministerio Público, ya que, pues sí, hay lesiones graves. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 12, Armando Valdés. Muy, muy lamentable. Nuestras bendiciones para este niño, apenas seis añitos, y la verdad sí nos consterna, nos duele hasta el alma. Y yo creo que, lejos de preguntarnos, ¿quién tiene la culpa? Si el padre de familia, porque el niño estaba solo. Si tal vez el niño, pues por la edad, la versión es de que el niño se soltó y corrió, se atravesó, pero también la prudencia que debemos de tener al conducir, debemos de estar a la expectativa. Oye, si tú vas a una velocidad baja, porque es una zona escolar, si ves al niño que viene, frenas y el impacto hubiera sido menor, pero también tenemos la responsabilidad de manejar a alta velocidad y aún más en esta zona escolar. La verdad, pues son muchas cuestiones las que nos hacemos, pero aquí lo importante es la salud de este niño. Ojalá, la verdad, que recupere su salud. Nuestras bendiciones para él. Y bueno, nos queda a todos en la conciencia que todos, esto es compromiso de todos. Vamos con más noticias que también tienen que ver con accidentes automovilísticos. Y es que se registró otro accidente que dejó daños materiales de consideración. Esto fue en las calles E y calle Aeropuerto. Un accidente vial que se registró en las calles E y calle Aeropuerto dejó como resultado daños materiales de consideración sin personas lesionadas. En el accidente participaron Mónica y Janet Rodríguez Soto, quien conducía un vehículo Chevrolet Malibú. Debido al percance vial resultó afectada Yesenia Hernández Barbosa, de 42 años, conductora de una unidad Ford Fiesta. El accidente ocurrió cuando el probable responsable del percance vial circulaba sobre la calle E y al llegar a la calle Aeropuerto no respetó el rótulo de alto ubicado en ese crucero. Esa situación ocasionó que se registraran daños materiales de consideración. Elementos de seguridad preventiva municipal acudieron a tomar conocimiento de estos hechos. Ahí mismo en el lugar se llegó al arreglo correspondiente. En la colonia Buenavista, además de dos autos que salieron afectados tras un choque, la barda de un domicilio también resultó afectada. Un accidente vial se registró la mañana del miércoles cuando el conductor de una unidad que no respetó el alto en el crucero impactó una unidad y una barda. Los hechos fueron las calles de Río Escondido y avenida Román Cepeda. Como probable responsable del accidente fue señalado Jesús Mario González Sánchez, conductor de una Pica Ford F-150. Al momento del choque resultó afectado Mayra Alejandra Ledesma González, que conducía una unidad Chevrolet Trax. Una barda del domicilio ubicada en la calle Román Cepeda 821 en la colonia 28 de junio también resultó afectada en este accidente. Este caso será turnado ante la Agencia Investigadora de Asuntos Viales en caso de no llegar a un acuerdo. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. La temperatura en estos momentos en los 13 grados centígrados. Momento de una pausa. Regresamos con más noticias. Ven y conoce nuestras nuevas líneas 2017 en Ford. Totalmente rediseñadas. La mejor tecnología. Seguridad y planes de financiamiento. Solo en Jacobo Rodríguez Motors. Date la oportunidad de estrenar un auto del año. Un auto del año. Pide tu prueba de manejo gratis. Jacobo Rodríguez Motors. Ford Piedras Negras. En Avenida López Mateos y San Luis 1115. Teléfono 7820222. Atrévete a ser diferente y estrena un Ford. Vignette Living es sinónimo de modernidad. Muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes. Elegantes siluetas. Explosión de colores y estilos. Elegancia y distinción. Estamos ubicados en Bravo 403 a Oriente. En el centro de Piedras Negras. Teléfono 7820896. Vignette Living es exclusividad. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡WANE Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Porque Nava Juntos Hacemos Más. La Presidencia Municipal a través del DIF Nava te invita a participar este domingo 5 de marzo en el Bicicletón de la Familia 2017. Disfruta y ejercítate con tu familia y amigos en un paseo ciclista por las principales avenidas. Inscripciones el día 5 de marzo a las 7 de la mañana en la unidad deportiva. Habrá rally, premios y rifa entre los participantes. Te esperamos este domingo 5 de marzo en el Bicicletón de la Familia 2017. En Nava Juntos Hacemos Más. 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias por sus mensajes al 878-122-2222. 878-122-2222. Dice, una felicitación para mi esposo Hugo Luna Solís que está cumpliendo años. Muchísimas felicidades. Dice, me pondría a mandar saludos. Hoy cumplo a años. Emanuel, dice, es todos los datos que nos da. Muchas felicidades, deseamos lo mejor. No le entiendo. Mandaron un mensaje con puros emoticones. No le entiendo. Dice, buenos días. Orando por el niño atropellado, primero Dios sanará. Pero tanto el conductor como la mamá. Oiga, un niño de 6 años solitos, ¿dónde está la mamá? Con todo respeto. En una balacera el niño no sabrá qué hacer, pienso yo. No estaba solo. El niño se le soltó a la mamá y fue cuando sucedió el percance. No hay que echarle toda la culpa al conductor. También hay niños que se atraviesan y te irán hasta los carros. A mí ya me pasó y es feo. Si la gente es aprovechada, te sacan hasta lo que no se quiere. Se quieren hacer ricos, dice esta persona. Todo se reduce a que cada quien tiene una responsabilidad. Y los peatones tenemos responsabilidad, los conductores tenemos responsabilidad. Pero en este caso particular hay que atribuirle una gran responsabilidad a la autoridad porque esta autoridad amplió a seis carriles la vialidad y no destina, no destina unidades de tránsito a esa zona teniendo una escuela primaria y un kinder. Gracias a los próximos más mensajes que nos llegan a esta hora de la mañana. Saludos para Sonia y para Armando. Gracias por su mensaje. Dejemos de justificar nuestra negligencia hacia nuestros hijos dejándolos solos a su suerte. ¿Qué está haciendo un niño de esa edad yendo a la escuela solo? Por favor, repito, no estaba solo. Esa fue la primera versión, pero luego se confirmó que no, que iba tomado de la mano de la madre y la madre se detuvo para dejar que pasaran los carros. El niño no se detuvo, se soltó y fue cuando pasó el percance. Dice, buen día, la joven andaba tomando y bailando con sus amigos a las horas de la noche y luego llega el novio y la ve bailando con sus amigos. ¿Acaso quería que la aplaudiera? Lo que en este caso vemos es que la novia le faltó el respeto al novio y hay unas consecuencias. Hablo así de la joven de Nava. Primero, no hay nada que justifique ni siquiera un golpe, mucho menos un asesinato. Si fuera una hija, creo que no estaría hablando de esta manera. Y no fue Nava, fue en Zaragoza. Gracias por sus mensajes. Vamos a continuar con más de la información. Gracias por cada uno de sus mensajes. Son las seis de la mañana con 34 minutos. Nos vamos al lado americano. En cuanto a la información es que elementos del sheriff lograron recuperar seis armas de fuego que habían sido robadas semanas atrás en un sector conocido como Pueblo Nuevo, en Igol Paz. Han sido recuperadas seis armas de fuego que a inicio de febrero fueron robadas de una vivienda localizada en la carretera del Indio en la cuadra 1900 en áreas cercanas a Pueblo Nuevo. El armamento, que consta de dos revolvers, dos escuadras y dos escopetas, fueron entregadas en la oficina del sheriff por parte de una persona que ahora está bajo investigación. Junto con las armas de fuego, también se recuperó la cantidad de $1,300 en efectivo que el responsable había sustraído con las tarjetas de crédito que robaron al propietario de nombre Ángel Domínguez, dijo el sheriff del condado, Thomas Merber. En su momento y una vez que se haya determinado la responsabilidad en quien la autoridad cree es responsable en base a lo que asegura el afectado, se habrá de girar una orden de arresto para llevarlo ante la justicia, manifestó el sheriff. El valor del armamento es de $15,000 dólares y entre dos revolvers recuperados se encuentra uno que fue usado en la Revolución Mexicana y forma parte de un recuerdo del demandante. Al momento de que fueron robadas esas armas, se tenía temor de que fueran a ser utilizadas en algún crimen, pero por ahora no se tiene reporte de que así haya sido. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Seis de la mañana con 35 minutos, albricias, fueron detenidos dos responsables de robos en dos farmacias de Guadalajara. Ahora falta que se le caiga la investigación a la PROCU. Elementos de seguridad preventiva municipal consignaron a dos personas por robar en farmacias de Guadalajara, ubicada en la avenida Lázaro Benavides y Eliseo Mendoza Berrueto. El agente investigador del Ministerio Público, Alejandro León, indicó que las dos personas traían otros objetos, por lo que son investigados por robos cometidos en otros negocios. Así es, ponen a disposición de esta representación social elementos de la Policía Preventiva Municipal a dos personas del sexo masculino, los cuales se encuentran a disposición por lo que es el delito de robo cometidos a una negociación de este municipio, por lo cual estas personas serán investigadas y en su momento se integrará lo que es la carpeta de investigación correspondiente. ¿Tienen otros objetos? Así es, estas personas además traen unos objetos varios, estamos esperando que sí acude lo que son las personas afectadas a fin de presentar su denuncia correspondiente. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. De dos farmacias, ¿pero cuántos comercios van robados? Como 15, bueno, pues tiene mucho trabajo la Procuraduría. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Ciudad Acuña, recordará usted una información que le dimos a conocer de una persona que incendió por lo menos cuatro automóviles. Bueno, pues el agente de la Policía Investigadora, precisamente de Ciudad Acuña, ya detuvieron a una persona, se trata de Juan José de León Juárez. Lo están pues ya viendo como responsable de haber incendiado estos autos de forma intencional. Como presunto responsable de ser el pirómano que incendiara cuatro vehículos la madrugada del viernes anterior, agentes de la Policía Investigadora del Estado detuvieron al mediodía de este miércoles al contumaz delincuente, con múltiples ingresos a prisión por diversos delitos, Juan José de León Juárez, de 25 años de edad, apodado El Japo, arrestado en cuanto se obtuvo la orden de aprehensión en su contra, y este mismo miércoles sería trasladado al Cerezo de Piedras Negras. Dentro de las investigaciones que la policía realizara por el incendio de estos vehículos, que fueron rociados con gasolina y les prendieron fuego, hubo pistas firmes que ubicaron a El Japo como presunto responsable, lo que él niega, pero las evidencias lo acusan, pues se perfila un sujeto de sus características en el video del motel Loma Alta, en cuyo estacionamiento fue incendiado uno de los vehículos, además de que el velador del lugar lo identificó plenamente, al mostrársele una fotografía de este delincuente que tiene un negro historial. Este sujeto vive precisamente sobre la calle Casillas, en la colonia 28 de Junio, sector donde incendió tres vehículos y otro más, en este motel Loma Alta, por lo que fue uno de los primeros sospechosos para la policía, lo que prácticamente se comprueba con el video y la identificación del velador, por lo que fue arrestado y está ya en el Cerezo de Piedras Negras, para quedar sujeto a proceso por estos graves delitos. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, la temperatura se encuentra en los 13 grados centígrados. En más noticias, elementos de la patrulla fronteriza recuperaron en el checkpoint de la carretera 57 un flamante automóvil Toyota Camry 2016 con reporte de robo en la ciudad de San Antonio. Elementos de la patrulla fronteriza instalados en el punto de inspección de la carretera 57 llevaron a cabo el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo en la ciudad de San Antonio, Texas, y arrestaron al conductor, así como a su acompañante. Este hecho se registró a la noche del martes y hasta ese lugar acudieron agentes del sheriff para hacerse cargo de las personas y el vehículo, informó el sheriff Tomé Smerber. Anoche, este, cuando pasó este carro 2016, Toyota Camry, el checkpoint pues corre las placas, esa salió que estaba robado por San Antonio. Así que este, al chofer este se llamaba Jesse Celestino, lo arrestaron, y luego este corrieron, iba una pasajera también, le corrieron sus datos y todo, este se llama Sara Martínez y también tenía una orden de arresto también ella. Es que los dos fueron arrestados, están aquí en el Tombo's Detention Center para que sean magistrados hoy y luego van a ir a corte después, depende del fiscal, ¿verdad? ¿El motivo de la prevención de la mujer no tiene? No tienen tampoco, nomás que tenía una orden de arresto y la arrestamos, la trajimos para acá, para el Tombo's Detention Center. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. En 20 minutos, las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, tenemos más información de Ciudad Acuña. Va a escuchar usted esta historia, a pesar de que esta anoria tiene de profundidad cerca de 8 metros, Manuel Barrón Rivera solamente sufrió algunos golpes y raspones, aunque tardaron media hora para poder rescatarlo de este pozo. Mire usted lo que es tener la suerte de su lado. Manuel Barrón Rivera, de 48 años de edad, prácticamente volvió a nacer luego de que la tarde de este miércoles, cuando limpiaba un gran terreno baldío, cayó accidentalmente a una profunda anoria de 8 metros, que se encuentra seca, se dio el tremendo golpazo que ya se imaginará, quedó inconsciente, pero ¿qué cree?, que unos 20 minutos después que lograron sacarlo, salió consciente y sin golpes graves ni fracturas, solamente con algunos raspones leves. El terreno, que limpiaba en compañía de otra persona, se ubica en la calle Allende 142 de la colonia Benito Juárez, y accidentalmente movió una lámina que tapaba la noria, que ni se imaginaba que estaba ahí, cayendo en seco ante el estupor de quien le acompañaba en esta labor y quien dio aviso a las autoridades. Acudieron elementos de bomberos y protección civil, que luego de difíciles maniobras lograron rescatarlo como 20 o 30 minutos después, armando un arnés que sujetaron a unos tubos para bajar a un elemento al fondo de la noria, que a su vez ató al accidentado, logrando sacarlos a ambos a la superficie, siendo llevado Barrón Rivera a un hospital donde está solo en observación, pero por fortuna fuera de peligro, solo el tremendo susto que casi le cuesta la vida, en el que solo alcanzó a gritar, ¡Echen paja! Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Seis de la mañana con 42 minutos de los 90, más de 90 elementos aspirantes a la acrime de policía preventiva que ha enviado en los primeros dos meses del año el municipio a evaluaciones de control y confianza. Apenas se recibieron los primeros 20 resultados, aprobaron 8. El secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, confirmó que se recibieron un total de 20 resultados del primer contingente de más de 30 aspirantes a la policía preventiva enviados a las pruebas de control y confianza. Estableció que ocho de ellos lograron acreditar dichas evaluaciones, por lo que de inmediato fueron contactados para acudir al edificio de la corporación y calendarizar el arranque de su instrucción en la academia. Sin embargo, Castillón Martínez reconoció que muy probablemente la capacitación en forma podría postergarse por algunas semanas más, con el fin de esperar más resultados del resto de los aspirantes evaluados. Indicó que además de la enseñanza que reciban en la academia de la policía, los cadetes también serán objeto de muchos cursos de capacitación como parte del programa federal Fortaseg. Tengo conocimiento que esta mañana ya se presentaron siete de ellos, el siguiente estará por presentarse el próximo sábado porque está por terminar una relación laboral que también tenía él. y bueno, pues vamos a empezar a contar con la participación de estos aspirantes, empezar a prepararlos para formar, a medida que venga creciendo el número de aspirantes aprobados, formar luego una academia interna que nos permita darle las primeras bases de preparación o de capacitación en espera de las que en su oportunidad tendrá que a través del Fortaseg generarse y que bueno, pues vengan con especializaciones o con mejor nivel de preparación para poder tener los elementos aptos a ingresarlos a la operación dentro de la corporación de policía. Ya se están dando los resultados, creemos que en las siguientes dos semanas otro tanto más debemos de recibir. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En 16 minutos, las 7 de la mañana, vamos a nuestra última pausa, pero regresamos con más información. Ven a conocer la gran variedad de herramientas, pintura, sanitarios, ferretería y plomería. Contamos con todo para tu construcción a los mejores precios. Déjanos consentirte en Home Market. Conoce nuestros productos de mayoreo como lentes, gorras, gran variedad de fundas para celular, sombreros, navajas y mucho más. Menciona este anuncio y obtén un regalo en tu compra. Por la puerta de México del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la iglesia de Guadalupe en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furore, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel. ¿Por qué no es que no obedecen a nuestra empresa? Ahora Super Channel lo podrá sintonizar en el Canal 11 de Cablecom. Si usted quiere disfrutar de todos nuestros programas, recuerde reprogramar ahora su televisor y nos puede ver por el Canal 11 de Cablecom. Porque en Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en tres años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho. En sistema escolarizado y sabatino, toma la decisión del triunfo. Esta es tu vocación. Vocación Vizcaya. Quiero hacerte la invitación que vengas a nuestra agencia y conozcas el nuevo Nissan Kids. Una unidad hecha para la familia. Estamos ofreciendo sin tenencias, placas gratis, un año de servicio y también un bono de 5 mil pesos en la prueba de manera. Queremos que nos visites, que conozcas y que no tengas el miedo de poder estrenar una unidad nueva. Los esperamos. 6 de la mañana con 47 minutos. Esta persona nos manda tres mensajes. Le vamos a dar lectura a todos. Como siempre lo hacemos. Dice, qué casualidad que ahora Purón no ha desenrollado su lengua para opinar sobre el niño atropellado. Deberían demandarlo por irresponsable y sinvergüenza. Así como sí cobra por daños al municipio. Esos accidentes son irresponsabilidad de Purón. Y los tránsitos motociclistas que tanto cacarea Purón brillando por su ausencia. Publican una foto de Pérdis para ver de qué color son las motos. Y tanto que les pagan a los policías para nada. Y en esta se refiere a un servidor. Señor Capetillo, con todo respeto, usted es el que el vocero de Purón. Yo no soy vocero de nadie. Yo trabajo para Grupo Zócalo. No soy vocero de nadie. Le agradezco su comentario. Dice, ¿por qué no le ha llamado y cuestionado? ¿Por qué no pone señalamientos ni tránsitos ni motociclistas en escuelas? ¿Cómo va a pagar los daños ese niño atropellado? Es culpa e irresponsabilidad de Purón. ¿Qué coraje? Ahí quedó su mensaje. Buen día. ¿En dónde se encuentran las oficinas de Andrés Manuel López Obrador para votar por el partido en Morena? Las elecciones son el 4 de junio. Ahí puede usted votar por los candidatos de Morena. Y si quiere usted algo de información, en Alejo González y Román Cepeda, en un negocio de pollo, hay uno de los dirigentes de este partido que le pueden dar información al respecto. Más mensajes. Tenemos bastantes. Dice, buenos días, ayer en la madrugada. Me robaron mi carro fuera de la casa en Villas del Carmen. Es un Tempo 93, azul marino, defensas, copladas rojas. Anuncien, por favor, si alguien lo ha visto. Le recomendamos que denuncie ante las autoridades. Con respecto a lo del niño atropellado, yo tengo a mi hija en el kinder del centro. Los carros no respetan que esa escuela pasen como si fuera avenida, no bajan la velocidad. Ahí está el detalle. En las calles de Frontera y Nava, los niños de la escuela juegan fútbol en la noche, 12 y 2 de la mañana. Sus mamás trabajan en Tacos Ritos y no cuidan a sus hijos que mandan al DIF o a la policía. Buen día. Esa persona que habló de la muchacha que mataron ha de ser igual que el que la mató, para que hable de esa manera por nada, justifica lo que le hicieron. Buen día. Qué lamentable que juzguemos y hablemos en vez de orar por la salud del niño y de la joven asesinada. El único que puede hacerlo no lo hace, que es Dios y Él nos ama. Otro mensaje. Buenos días para reportar que el día de ayer en la escuela que se encuentra en la colonia Guillén, al salir los niños, turno vespertino, yo venía conduciendo por la calle del Cebetis y salieron más de 10 niños intempestivamente sin ningún adulto que los acompañara. Casi los atropellaba un carro que venía en sentido contrario. Eso es lo que, esto lo hago para conocimiento de las madres que no se toman su tiempo para ir con los hijos a las primarias. Voy a tratar de tomarle video, dice esta persona. Gracias por su mensaje. Armando, sí podremos levantar firmas para reducirles el pago a los diputados, como ellos le hicieron con lo de las incapacidades o ya se nos olvidó. Pues sería una buena opción, pero la mejor manera es castigarlos en las boletas electorales. Gracias por sus mensajes. Dice, excelente noticiero, en los laureles tardan mucho la basura en pasar. Dicen que es por el tema de la constructora, pero al parecer ya fue entregado el fraccionamiento al municipio, así que tiene que ser el municipio el que apriete a promotor ambiental. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus mensajes en 10 minutos, las 7 de la mañana. También a los que se comunican a través de Facebook y que nos ven en la transmisión, nos están enviando saludos, que nos ven desde Dallas, Texas. Muchísimas gracias. Tenemos más noticias. Y es que, fíjese que la Comisión Nacional del Agua, pues recortó 70% de los recursos para el estado de Coahuila. Sin embargo, esto no afectará con el proyecto de la tercera planta potabilizadora aquí en Piedras Negras. La información la debe conocer Arturo Garza. A pesar del severo recorte en los recursos de la Comisión Nacional del Agua para el presente año, hasta el momento no se ha informado que ello pudiera impactar la continuidad de la construcción de la tercera planta potabilizadora. El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Arturo Augusto Garza Jiménez, confirmó que el recorte es a nivel nacional y en el caso de Coahuila, los recursos caen de 295 millones de pesos en el 2016 a solo 71 para este año. Ello representa más del 70% de recorte presupuestal para la entidad, lo que sin duda impacta en diversos proyectos de agua y drenaje que se tenían para los diferentes municipios del estado. Si bien dicha disminución al parecer ya habría afectado la planta potabilizadora de Ciudad Acuña, Garza Jiménez dijo que en el caso de Piedras Negras no ha habido información oficial al respecto. Mira, para Coahuila o porque lo manejan a nivel estado, de ahí ya se hace la definición, nada más para que tengan una idea, en el 2016 hubo un presupuesto de poco más de 295 millones de pesos para el estado de Coahuila. Para este año son 71 millones de pesos los que se tienen destinados para todo el estado, de ahí pues se tiene que hacer la repartición para los diferentes municipios o organismos por quienes lo soliciten o tengan proyectos, por lo que se ve complicada la situación para este año en el rubro de agua. Hay que aclarar también lo que es la planta potabilizadora, eso está en forma independiente, nosotros estamos gestionando los recursos tanto que corresponde para la planta, es una obra en proceso que no se pretende, obviamente ni es parte de la finalidad de Conagua de dejar este tipo de obras inconclusas por lo que representan sobre todo para los organismos que están llevándolas a cabo, entre ellos Piedras Negras. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6.52 de la mañana, casi las 7 para que usted esté muy al pendiente, y bueno pues no se le vaya a hacer tarde la temperatura en esta mañana, ya de jueves, está en los 13 centígrados, también pues una mañana un tanto fría para el sur de Texas, ya que del río amanece en los 8 centígrados, Ubalde en los 9, San Antonio mantiene un valor actual en los 10 centígrados, y bueno pues una temperatura muy similar para la región Carbonífero y parte de los 5 manantiales entre los 10 y los 9 centígrados en esta mañana. Para esta tarde se estará alcanzando una temperatura máxima para el sur de Texas, una temperatura muy agradable del río en los 21 centígrados, Ubalde en los 20, San Antonio un valor máximo en los 19 centígrados, y para esta tarde templada para la región Carbonífera y los 5 manantiales la temperatura para esta tarde, como ya le comenté, entre los 21 y los 22 centígrados. La condición de cielo será parcialmente soleado para ambas regiones, y precisamente este jueves por la tarde alcanzaremos un valor en el termómetro en los 21 centígrados. Un cielo parcialmente soleado prevalece también para nuestra ciudad de Piedras Negras, el viento en calma en los 11.1 kilómetros del este, y para esta noche desciende la temperatura debido a un sistema frontal, bueno también se espera una noche fría en los 10 centígrados. El viento se mantiene muy similar en los 11.1 kilómetros del este, y para el día de mañana e inicio de fin de semana, este viernes se espera una temperatura muy agradable en los 20 centígrados por la tarde. Las condiciones del cielo parcialmente soleado debido a que hay probabilidades de lluvia, también bueno para esta noche de viernes un 20% de probabilidades de lluvia que se extienden para el resto del fin de semana. La temperatura por la noche del viernes desciende en los 12 grados, sábado y domingo, bueno pues las temperaturas excelentes entre los 18 y los 26 centígrados por la tarde, y hay un 40 y un 30% de probabilidades de lluvia para sábado y domingo. Por la noche desciende entre los 14 y los 16 centígrados, dando inicio a la próxima semana también se extienden estas probabilidades de lluvia. El lunes, precisamente la primera semana oficial de marzo, bueno pues un 20% de probabilidades de lluvia durante el día, se espera un día parcialmente soleado, martes y miércoles la temperatura entre los 20 y los 26 centígrados, y bueno también hay probabilidades de lluvia, algunas nubes durante el día y bueno por la noche desciende la temperatura entre los 13 y los 16 centígrados. El próximo jueves también hay probabilidades de lluvia, se espera un día bochornoso, ya que la temperatura máxima será en los 28 centígrados, por la noche desciende a los 14 grados. Hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telezócalo Matutino, yo lo espero en Red 2, se los he hecho este detalle. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 55 minutos, en el colegio Montessori, en la avenida es igual la avenida principal y los vehículos pasan a 60 kilómetros por hora, por favor solucionar esto antes de que suceda un hecho. Ahí también cabría la posibilidad de que los mismos padres de familia... Antes ponían ahí unas patrullas para dar vialidad, pero... Es un colegio privado y tiene su entrada por la calle posterior también, entonces ahí también hay que exigirle el mismo colegio, no es lo mismo que una escuela pública. Qué padre está el noticiero con la chica de clima también, la de la noche está muy guapa y elegante, felicidades, son lo mejor del noticiero. Bueno, gracias. Gracias. Dice, lo que va a pasar a los ratos del PRI es que se les va a caer la carpa en estas próximas elecciones y cayó el imperio romano que tenía 500 años, cuanto más el PRI tiene 80 años gobernando Coahuila, dice esta persona. Un par de mensajes más, felicidades Armando, gracias. Esto también del niño, por los sacrificios de la familia, tener siempre que ser al pendiente del trabajo para mantener a la familia, con esta pobre economía no le da tiempo para los niños por tener que poner comida y techo. Gracias por su comentario, aunque repetimos, sí estaba acompañado de su madre. Dice, clase y hermosura de la mano con el clima. Saludos, gracias por sus mensajes. Gracias, es así como llegamos al final de este espacio, gracias por su atención y su compañía. Armando López, Capetillos y servidora Zona en el Pérez, le deseamos que tenga usted un excelente jueves. Con todo y todos, Héctor Sergio Babosa Ruiz ya está listo, con Red 2 se los hechos a detalle a continuación. Gracias, que tenga un excelente jueves. Gracias. 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 Gracias.